Buenas, ¿cómo andan? Nuevo capítulo de Mac en Baires Street Hoy va a haber problemas con la hija de Sánchez Ahí me explica por qué decidió adoptar a una pendeja que genera más problemas que soluciones Me encantaría que me lo dejen acá abajo en los comentarios De paso deja tu like obviamente Y si sos nuevo te invito a suscribirte Disfruten del video Dios sabe Buenas Muchas gracias, loco Que te da buen día Buenas ¿Qué estás? Patrullando ¿Cambiaste el color de la patrulla? Sí Bueno, me podés comprar comida, estoy en el Piar Ah, ok, ahí voy al Piar Me das dos combos ¡Cansate la boca, loca! Ok, dame un combo de chorizo y un combo de milanesa con juguito Yo pido lo mismo No, dame dos de cada uno Entonces, hazle dos pa' y uno pa' mil Gracias, Mac, muy amable Las pelotas Las repelotas ¿Buenas? Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vos dónde estás? En el Piar Yo estoy en el Piar hace una hora y media Que compré comida y no estás Estoy acá esperando Buenas Hola Compré milanesa y chorizo No, chorizo no hay que hacer Pero milanesa es esta Abrí el auto o te rompo la ventana de un tiro Gracias ¿Y tu patrulla? La guardé ahí en el Piar ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que te... yo estoy bien Claro que sí, eh No sé, digo, ¿no? Cuando se hacen acusaciones tan graves Mínimamente tenés que tener pruebas Y no tenían una Mirá, yo... Yo no dije nada Pero tenía bastantes pruebas ¿Prubas de qué, blanco? ¿En qué momento falté? ¿En cuánto estuviste vos conmigo en un operativo? No, te digo Cuáles escuché yo Escuchaste, no viste Por ende no tenés pruebas Comentame, a ver No Pero decímela Quiero saberla El color de la patrulla te lo dijo un millón de veces También te lo dije yo También me lo dijeron a mí Para que te lo dijera Te pidieron como 90 veces Que le dieras el arma larga Cuando hicimos el operativo de Tito Cuando fuimos recién al hangar Dijiste que ibas a cachar De hecho te la quedaste La guardaste en la patrulla No lo hice Ay, no lo puedo creer No, no, que ellos no tengan dos dedos de frente No hay problema, blanco Hoy cuando éramos cuatro en la patrulla Que el comisario te estaba hablando Y te fuiste Que te dije, volvé Volví Y volviste, sí, ya sé Pero fui Y ese tipo de cosas Yo pedí un solo ejemplo No se me dio uno, blanco Y se me acusaron de cosas muy graves Y la verdad No me iba a quedar callado Agradecí Que no dije lo que realmente pensaba Así que a partir de ahora A mí no existen ninguno No te lo tomes personal, Mac Imaginate que Es personal porque no tuvieron Un argumento válido Excepto la del auto de mierda Que lo tuve blanco Hasta ayer Que lo cambié Y lo guardé Nada más Y no lo vieron Así que no sé cómo lo saben También no ven las cosas buenas que hago Entonces a partir de ahora No voy a hacer absolutamente nada, blanco Escuchame, Mac Me da igual Me da completamente igual Ahora que resuelvan sus problemas Yo voy a hacer mi trabajo Y punto Y gracias Bueno A mí me dijeron que te iban a degradar Que lo hagan, total De una Después hablamos Y llegamos a ese acuerdo De que aunque sea Que te iban a hablar Y iban Y como reaccionabas En base a eso Iban a tomar la decisión Así de despedirte directamente Degradarte O ver qué hacías La verdad es que Siempre hay gestes Y jerarquías Que hay que respetar Estés o no de acuerdo Y te va a pasar Por eso me quedé callado Y no le dije lo que pienso de ellos ¿Te prendiste ya la bodycam? No, no me la voy a prender ¿Por qué no? Porque revisé Y hay tres personas Que tienen la bodycam activa Pero vos sos el que tienen que dar el ejemplo ¿No? Y me agarren los huevos Yo también tengo que dar el ejemplo Y hacen lo que quieren Ah, que otra vez es con lo mismo No, no Solo te estoy dando mi punto de vista Porque esto no es una competencia De ver quién gana Obviamente Si ellos te dan una orden La tenés que acatar Y listo Claro Y lo estoy haciendo Por eso me quedé callado Vos hoy no la tenés encendida En la reunión no la tenías encendida No, porque para la reunión Me pidieron que la pague ¿No tú sabes que no la tenía prendida Además de todo? Ah, porque yo estuve en la reunión Blanco también ¿Y? Y lo vi Imaginen que no habrás estado mirando las cámaras ¿No? Sí Yo lo único que te voy a decir Es que tenés un hijo O hija En curso Y si vos te despiden No vamos a tener sueldo Lo vamos a tener que dividir El mío en tres Va a estar complicado Así que necesito que te quedes Con mi trabajo A mí me despiden los denuncios Por despido injustificado Porque no tienen una sola prueba En mi contra Pero que sí tienen No tienen ninguna Como no pueden controlar A los oficiales Se la agarran conmigo No hay problema mío ¿Se va a subir o le tenemos Que van a dar una carta Agumento, Tilín? Pero si recién llegaron Tarde, Mac Tarde Blanco 2 No le digas Blanco Se llama Méndez Estúpido Blanco 2, comportate Ay, hola, mi amor ¿Cómo? No sabía que estabas acá Hola, compañera ¿Cómo se encuentra? Pará, pará ¿Qué? ¿Puedo grabar? What the fuck ¿Me puedo poner en el medio? ¿Puedo hacer cargo de tu hijo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Pará, pará Yo lo voy a cuidar mejor Que... Pero... No sé ¿De qué estás hablando, Méndez? Tilín, ¿querés ir a patrullar con ellos? No ¿Qué? ¿Un segundo? No ¿Qué pasó? Negativo ¿Compañera, Méndez? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Puedes subir un segundo a Tilín? Negativo Que tenemos cita con Tony Bajate, Tilín Negativo Bajate, Tilín No entiendo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Méndez, ¿puedes venir un segundo a la tienda Que quiero decirle algo? Ay, Dios mío A ver qué Venga, ven ¡Mar! Un segundo, un segundo ¿Qué? ¿Qué me ve de qué? Si usted me dijo que estaba embarazada Es que era un secreto, Méndez ¡Cuarenta veces se lo dije que era un secreto, Méndez! No, dijo que... No, no, no ¡Me dije que se me escapó, que cierre el orto, Méndez! ¡Un día de mierda tengo, Méndez! ¡Me estás escuchando! ¡Un día de reparo! ¡Ata, pata! Siempre que tiene un día de mierda se la agarra conmigo Le pedí una sola cosa, Méndez No, no, no Usted me dijo que no digas lo de que le miró el culo a la señora esa No le miré el culo a nadie Sí, dijo que rica cola, que esa cola parece la de mi mujer, que no sé qué Y le dije que se me escapó lo del embarazo No, usted dijo que lo de que miró el culo, ¿no? Lo del embarazo ¡Todo, Méndez! ¡Nadie sabe lo del embarazo, Méndez! Bueno, bueno Así que por favor manténgalo en secreto, ¿sí? Ok Genial, gracias Ok Bueno, nos vemos, que tengas buen día, Mac La c*** de tu madre ¡Blanco! ¡Se fue a la mierda! ¿Un hijo? ¡Más problema! Dilein, ¿dónde estás? ¿Y Blanco? ¿Con Blanco? ¿En dónde? Patrullando ¿Me podés decir dónde estás? San Andreas Avenue Compañero, ¿pueden ignorar el comentario de Méndez? Se los agradecería, por favor Pero si yo me estaba refiriendo a Blanco, ¿me puedo hacer cargo de ese bebé de Blanco? Porque es un tremendo bebé Ah, ok Una bebita ¿Se entendió, no, Pablo? Sí, sí Genial, muchas gracias Bueno, entonces ¿ya se arregló con Blanco? No Y menos después de esto ¡Qué la p*** madre! Ay, tiene las mismas reacciones, qué miedo que da Hay tiros en la playa, compañeros Ahí Arma mano, por favor Bueno, ¿eh? A ver, me bajo, me bajo, ¿eh? Voy por la escalera Sí, bájate Bueno Hija de p*** ¿Y Lin, qué ocurre? Afirmativo Está ahí, está ahí Jajajaja Pero Tilín hizo su pelota Batido ¿Qué mierda pasó? Le metió un tiro en la nuca a Tilín, amigo Jajajaja Hola, Tilín Tranquilo, Tilín Lo abatí Tilín Tranquilo, chaval Jajajaja No te enojé, hermano ¿Puede ser? Pará, pará Por favor Por favor Hablame Hablame Lo tenés que pedir Lo tenés que pedir Te pedí, te pedí disculpa Te pedí disculpa Disculpame Amigo Pero estoy Escuchame una cosa Estoy pidiendo autorización Para disparar Sí Que vos listas en la frecuencia Y chupan, huevo La frecuencia Estoy apuntando Y me abatí ¿Y yo acá? ¿Por qué vos tenés que piquear a tra mío? ¿Hola? ¿Qué pasó? Decime Me menté a cagar la piña Porque dijo lo que ya sabés Delante de todo el mundo Y le dije que no lo diga Que se me había escapado nomás ¿Por qué le contaste a Méndez eso? No le conté Se me escapó Por eso la recagué a palo ¿Cómo se te escomen? Y no sé Será porque Me ignoraste Estaba preocupado Y me salió No me acuerdo ni qué dije Pero se enteró la cuestión No entiendo O sea Se me escapó No se lo conté ¿Podés entender? Sí, pero a ella también Se le escapó Y ahora lo sabe toda la comisaría No, lo sabe Tilín Y el Pablo Pablo no va a decir nada Y si Tilín dice algo Lo recago a Pablo Y listo Tilín lo calió en medio De toda la radio Ignora, ignora Si nosotros no nos desentendemos Del asunto Nadie va a pensar nada ¿Entendés? Y ya está Pero no hagas un alboroto No tenías por qué bajarte O sea Le dije a Tilín Que se baje Para ir a hablar con vos Te bajás vos Y Tilín no se quiere bajar Pero me bajé un segundo Entré Le di un sopapo A la boluda esta La cagué a pedo Y me subí Y cuando salgo No estabas Ni siquiera me esperaste Blanco No me digas boludeces No me esperaste ¿Y el pucherito? ¿Qué pucherito Blanco? La cara que pusiste El otro día En el vestuario Cuando estábamos hablando Del operativo Mi cara Blanco Tengo cara de boludo De que nací No es tu cara Fachero pero boludo Es lo que hay No sé de qué hablas ¿Rapidín? Nunca sabés nada No Ah perdón Bueno no sé De noche no nos van a ver En la playa No hice puchero Pero te podés no enojar Pero es que sos subcomisaria ahora ¿Qué te dije de esa expresión de mierda? Tenemos que ir a Millon a equiparnos Ok ¿Pero me localizarla? ¿Hablar algo con ella? Vamos Lo que ella me dijo Alguna vez Cuando estábamos patrullando El día de hoy Fue que Y posiblemente La quieran secuestrar Porque Se puso en contra En el juzgado Contra Tito Calderón Tenemos un 207 oficial Y a un civil En comisaría Estamos armando Vamos a levantar Un helicóptero Con cámara Y vamos a poner Todas las unidades A patrullar En lo que sería La zona de Barrio Bajo Que es para Donde se fueron Camionetas negras Cantidad No lo sé Armamento Por lo que llaman los vecinos AK-47 Así que de momento Nos mantenemos al margen En caso de un tiroteo Vamos a buscar las gradas C ¿Sanchez? ¿Y Lee? ¿Contexto? Está acá adentro ¿Adentro de dónde? Blanco No entren, no entren Un negociador Que no sea Acá Sánchez Que está llegando Mac Bien compañera Acérquese lentamente ¿Ok? Va ¿Me escuchan? ¿Tienen tipos afuera Sí o no? Tenemos gente afuera En todos lados Ok No un tres No vamos a entrar Este va a ser nuestro límite Escuchá la rec... De tu madre ¿Quién es el hombre? Escúchame, cálmese Cadrón, tranquilo Soy yo, Teo ¿Qué? La camioneta Estaba afuera Atrás de un árbol Se la localizó por el Fénix Un testigo nos dio la descripción Nosotros hicimos un código 6 por la zona Que básicamente Buscar Y encontramos básicamente El lugar Si quieren salir vivo de acá Tómense el palo Y no los quiero ver Ni un camaco Porque me voy a matar A la gente Y se la voy a llevar A la autía A su papá Y a su mamá Vamos a calmar las cosas Cadrón Usted no quiere caer preso Yo no lo quiero llevar A Federal de vuelta Porque estoy en una mala experiencia Con esa Haga lo que tenga que hacer Y nosotros nos retiramos Con la rena salvo ¿Le parece? Listo, la negociación Va a ser la siguiente Ustedes me retiran A toda su gente de acá Y nosotros le vamos a entregar Sana y salva A la pirita Pero la única forma Que se la entreguemos Sana y salva Es que no tiramos Ni un poli Ustedes por atrás Ok, perfecto ¿Entiendonos? ¿Dónde quiere que nosotros Nos retiremos Para que usted pueda hacer Lo que tenga que hacer? Que vayan a la comisaría Allá a la ciudad No, pero no Vamos a agarrar Nos vamos a ir Del otro lado de la puerta De afuera ¿Le parece? Usted no va a entrar a la rena Nosotros tomamos la rena Y nos vamos No le hacemos problema Por nada ¿Le parece? Me parece una idea Pésima oficial ¿Qué quiere que diga? ¿Y qué es lo que quiere usted entonces? Yo le quiero mandar La pibita en pedazos Si me preguntan Que quiero Yo se la quiero mandar En pedacito Y si usted no quiere Que se la mande en pedacito Se van a ir A la c*** de su madre Y no al otro lado de la puerta Nosotros podemos ceder Hasta cierto punto Y usted puede básicamente Darnos una mano Para que usted salga Sin problema Un número de teléfono De alguno de ustedes Y nosotros le vamos A mandar una ubicación De donde se la vamos A dejar a la rena ¿Qué seguridad tengo De que esté bien ella? Sí, pero me parece Pensá que nosotros Somos unos motros compañeros Que la vamos a matar ¿Me dijiste que le ibas A mandar en pedacitos? Sí, pero con razones Sin razones Yo no soy Yo soy un buen tipo Yo no tengo razones Soy un pan de dios Pero con razones Sí, le hago sándwich Tiene sentido ahora Ustedes van a poner afuera Nosotros le vamos a dar a la chica Y se van a ir A la recontra mierda Y si ustedes nos traicionan Nosotros tenemos un plan B Y no se lo voy a decir Cuál es Pero si El plan B es mil veces Peor que el plan A Así que no le recomendaría Que lo sepa Me escuchó cae esa De p*** con gorra Perfecto Y el p*** de Sánchez Se va como un tiro En la que lo cruce ¿Me escuchaste? Vos la p*** Me estás adentro A secuestrar a mi hija Y te reviento en dos Sánchez, retírese de la zona Salimos, salimos Salgan, vamos Salimos de la zona La negociación básicamente se ronquen Tomamos el rey y nos vamos ¿Me escucharon? Posición de salida Básicamente en todos los vehículos Estamos Vos chilo No, yo estoy re chilo A mí me da igual Yo te protejo a vos Veo que se complica la cosa Te meto dentro del baúl Y me voy Lo que me da miedo Es que no reaccionen Como deberían reaccionar Según la negociación ¿Me explico? Estaban un poco alterados los sujetos ¿Estás siguiendo Blanco? ¿Tiene un RPG? Mi arma larga Ah Blanco, tenés que salir con el RPG Ya te lo expliqué Ojalá tuviera uno Yo tengo uno ¿Dónde? No, no, bueno Eso me ofendió, eh Me dio mis sentimientos más profundos ¿De qué te reís? Blanco, ¿de qué te reís? No es gracioso Es promedio Blanco Blanco es promedio Sí, sí Y aparte Promedio y efectiva Si no notaría con el ocupa adentro Mey Son aproximadamente Unos 8 NN Y la rehén Ya salieron La están rodeando Ok Siguen rodeando a la compañera Le están apuntando Son 4-4 y 1 Dejan a la rehén En la parte trasera Van a ir avanzando Hacia el frente La rehén a una de las camionetas Bien La rehén Se encuentra en la camioneta Gris Baja la rehén Se retiran Se retiran los NN Perfecto Nadie lo va a seguir Venga Alexandra Ven, corre mi patrulla Corre mi patrulla Ven Baja en paleto Ya mismo se van todos para paleto Pero ya mismo Quiero estar en un cuarto Mac Si te llama tu amigo Te dice que está en el aeropuerto Listo para volver a trabajar Después de años Que no puede trabajar con vos ¿Vos haces? Dejás todo y lo vas a buscar A ver, yo lo que opino Es que vos cuando te fuiste de Buenos Aires A no saber qué No te despediste De mí Así que en esta estoy con blanco Agarrame los dos huevos, Gil Porque yo me acuerdo de todo Te llamé 73 mil millones de veces No, no Te fuiste a la mierda Te fuiste a la mierda Y no te despediste Caleo por radio Tengo visual de las tres camionetas Pinta despedido Tengo un número acá, te lo voy a tratar De instalar una conversación Para calmar la situación Ya negociaron Se salieron con la suya La pendeja esta va a aparecer muerta ¿Para qué no grito? La pendeja esta va a aparecer muerta En un mes Y ya está, listo A otra cosa Acabas de hacer que entre en pánico No No, no dije Vamos a hablar allá Vamos a hablar allá Porque si no nos puedo decir Lo que tengo que decir, amigo Es la hija de Sánchez Hace dos días, amigo Esta pendeja no tiene familia Si desaparece nadie La va a extrañar A ver, Mac Un poco de tacto Mira que el sin tacto soy yo, eh Yo lo que te estoy diciendo Es que vas a hablar con Calderón Y es muy evidente Lo que va a hacer Calderón La va a seguir buscando La va a colgar Y la va a empalar De alguno de los potes de la ciudad Y vos lo vas a tener que ver O sea, ¿para qué lo vas a llamar? Si ya sabe cuál es la respuesta Que te va a dar Porque necesito saber que Es re triste ver cómo empalan A un familiar tuyo No, a tu hermano A tu hermano Lo colgaron de un puente Son cosas diferentes O sea, no vas a poder resolver Esta situación Ya te lo aviso Por lo menos Pude entablar una conversación Con Calderón Sí, fue muy entretenida La conversación Le dijo una biblia De malas palabras Se cagó en todo Tu árbol genealógico O sea, todo lo que yo pensé Hoy cuando tuvimos nuestra reunión Lo dijo él Fue impresionante O sea, te juro que fue Fue una locura, eh O sea, te juro que casi Le pido un autógrafo Tenemos que ver bien Esta situación Estos muchachos Son un descontrol Siempre me cagan a tiro Los oficiales O sea, caen como mosca Los oficiales Desde ahora en adelante Escúchame bien, Alexandra Vas a tener que llevar Una tobillera, sí o sí Todo el tiempo Sí, está bien Oye, papá ¿Por qué él hace cosplay de ti? Él hace cosplay de mí, señorita No, él hace cosplay de mí Él hace cosplay de mí No, yo llevaba esta gorra Hacia atrás Desde hace dos días Yo se la golpeé A mi mejor amigo Max No a vos ¿En serio? Sí Así son los tíos ¿En verdad que tú eres su tío? ¿Mac? Él no es mi amigo Y yo no soy tu tío Está molesto, pero sí es tu tío No soy tu tío Sánchez, vení un segundo Voy comprando el cajón Lo adornamos lindo Lo pintamos de rosa Se lo mostramos Antes de que lo tenga que usar Me parecería lo mejor La última le ponemos Una Nintendo Switch adentro Por si se aburre Un Game Boy a lo mejor ¡Uh, mirá! Hay un cajón de Kitty A un 5% de descuento No Es rosa, amigo Le va a encantar Lo puede ver antes de usarlo Vamos viendo parcelas Si querés ir en el cementerio ¡Uh, es buenísimo! A lo menos hacen descuento, eh Tenemos la obra social De la policía, Sánchez Eso Es buenísima, Julio Claro Llega a hacerle algo, Tito Al calderón ese de mierda Y yo Bueno, voy comprando Lo despedazo Voy comprando dos cajones Entonces El primero para la pendeca El segundo para Sánchez Compre un tercero Porque vas a Nico el Mico, hijo de p*** Qué pedo voy, amigo Ni de casualidad Hacemos lo que podemos Lo que tenemos Vamos a finalizar al grupo SWAT Hola, hola Vamos a finalizar al grupo SWAT Que vamos a pagar un pasaje a Disney Live París Reina Un pasaje a Disney Live París Te vamos a meter en un búnker En una cámara, el corazón Te anotamos básicamente en eso de, viste En las empresas de viaje De Pistín ese Eso, eso No, yo quiero quedarme aquí contigo, papá Nos vemos, Sánchez Ya oficialicé la compra, ¿está bien? ¿Alguno me presta la tarjeta de crédito? Solo falta el último paso American Express, ¿toman? Sí, no, Visa, Visa, me parece No, la de progresar Progresar, ahí está Progresar o la de la asignación universal por hijo ¿Te sirve esa? Pero no, ¿de qué están hablando? No, por favor, no me van a hacer nada, creo yo ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No estoy teniendo nada ¿Por qué se ríe este señor? No, me ahogué, me ahogué Me ahogué, perdón Quiero algo para defenderme, por favor Si podrían dármelo Un rosario y una biblia No, otra cosa Me está como da Y agua bendita, ¿no? Che, Mac Miguel ¿Qué pasó? ¿No te falta como algo? No sé de qué estás hablando, la verdad Está seguro, ¿no? Un rapidito, tal vez No, no, algo Me refiero a algo físico O sea, algo material Por eso físico Un rapidito No, no, no Algo material No, no, no No perdí nada este último tiempo Yo te pregunté Si perdiste o si te falta A ver, este outfit está completo En este momento de mi vida No le falta nada O sea, ¿a vos no te falta nada? A vos sí El Porsche me falta Ah, hablando de si me quiero comprar un auto Franco, vamos a tener un hijo ¿Cómo te vas a enfocar en un auto? No, necesitamos un auto No quiero decir que te estoy tratando bien Porque pasamos por un momento de mucho estrés Pero sigo enojado, ¿eh? No, yo también Muy enojado Pero podemos hacer un break Para tener relaciones cuando quieras No, no ¿Cómo sí? Dijiste que sí, dijiste que sí Frenar el auto acá Podríamos hacer un break Y que este día no cuenta Y después seguirlo Bueno, capaz No, estás diciendo pelotudece El break lo dijiste para el otro No me saques los pantalones Ay, qué fésil, fésil Perdón Eso no va a pasar Bueno, bueno Los veo muy apretaditos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Tilín? Te levantaste a Merlina, boludo ¿Qué pasó, Tilín? Te levantaste a Morticia Uh, vamos Jugamos 200k cada uno al negro ¿Te animás? ¿Al negro? Listo, dale, dale 200k al negro Bueno, yo te doy 94.000 ¿Blanco me escuchás? ¿Fuera jugar 200.000 pesos al negro? ¿Vos también, blanco? Sí, vamos Va, 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 va Dale, suerte de preñada Suerte de preñada Suerte de preñada Suerte de preñada No me jodas Ahí voy ¡Ahí voy! Suerte de papá Suerte de papá Suerte de papá Dale, tirás 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 de papá vamos 50 mil manos al negro para yo no lo puedo creer porque acepte